Vamos a repasar ahora la portada de su edición digital de la agencia de noticias TELAN que tiene como uno de los temas centrales el siguiente tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la Carpa Villera analizan la propuesta del gobierno porteño el gobierno porteño ofreció a los vecinos de Villas que acampan en el obelisco un plan de obras y la posibilidad de consensuar trabajos de infraestructura la reunión se concretó en la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad y allí nos dieron sus respuestas algunos de nuestros reclamos dijo a TELAN Rafael Klejer, dirigente de la Corriente Villera Independiente impulsora de la instalación de la carpa en el obelisco el dirigente destacó el ofrecimiento que incluye dos ambulancias para que funcionen dentro de las villas una para el Bajo Flores y otra para Retiro también propone volver a trabajar en las mesas barriales por el derecho al agua potable algunos de los temas que se analizaron en esta reunión entre la Corriente Villera y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 7.24, mucho frío, fresquito 7.5, pero la sensación térmica hace que todavía se sienta más, nos dijo Nadia en instantes volvemos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos